Señora directora de la Institución Educativa 7086, los precursores, señor alcalde de Santiago de Surco, señor embajador del Reino Unido y representante de la Embajada de Finlandia, señor director ejecutivo de Escuelas Bicentenario, queridas y queridos alumnos presente y futuro de nuestro país, queridos padres de familia, señoras y señores. Hoy, al inaugurar la novena escuela bicentenario de 17 que han sido entregados en Lima, celebramos la construcción de una nueva infraestructura educativa y renovamos nuestro firme compromiso con el presente y el futuro de nuestra nación. Los observo y me emociono. En ustedes veo encarnados los sueños y las esperanzas de los niños y jóvenes de nuestro querido país. Esta escuela es más que un edificio, como decía el alcalde escolar. Es una infraestructura que simboliza nuestro empeño por brindarles las herramientas y oportunidades necesarias para que puedan construir un futuro brillante y lleno de posibilidades. Es el empeño que hacemos desde el gobierno, porque sentimos desde lo más profundo de nuestro ser que la educación es lo único que puede salvar a esta futura generación y a nuestro país. Las 17 escuelas bicentenario demandaron una inversión que supera los 1.125 millones de soles y benefician a más de 25.800 estudiantes. Además, de septiembre a diciembre de este año, entregaremos 14 nuevas escuelas bicentenario en Ate, en Carabahillo, Comas, Independencia, Los Olivos, Chosica, Puente Piedra, San Martín de Porres, para beneficiar a más de 22.357 estudiantes, con una inversión de 1.045 millones de soles, cumpliendo así la meta trazada. Somos un gobierno de hechos y no de esperanzas falsas. Desde nuestro gobierno, destrabamos proyectos y destinamos recursos para mejorar la educación en el Perú, como la inversión de 7.000 millones de soles para construir, mejorar y darle mantenimiento a los colegios de todo el país. De dicho monto, 5.900 millones se vienen invirtiendo en la construcción de 75 escuelas bicentenario en Lima y en nueve regiones de nuestro país, las que beneficiarán a más de 118.000 niñas, niños y adolescentes. Este proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre diversos actores, el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y la cooperación internacional. Agradecemos al Reino Unido y a Finlandia, así como al sector empresarial, por ser parte de este primer proyecto especial de inversión pública del sector educación, que beneficiará a más peruanos, a más peruanas. Otro importante compromiso que hicimos realidad es la ampliación del programa Beca 18. Este año hemos duplicado el número de becas integrales, pasando de 5.000 a 10.000 becas entregadas y proyectamos entregar 20.000 becas en el 2025 y 20.000 becas en el 2026. Este logro abre la puerta a un futuro, a un mañana lleno de oportunidades para miles de jóvenes y peruanas y peruanos, quienes a través de la educación podrán transformar sus vidas y la de sus familias. Nuestras acciones a favor de la educación superior van más allá. Como Ejecutivo, hemos transferido 143 millones de soles a los gobiernos regionales para que sean invertidos en el fortalecimiento de los institutos de educación superior tecnológicos y pedagógicos públicos. Además, potenciaremos el Instituto de Educación Superior Tecnológico de Chancay con apoyo de la Sociedad Nacional de Industrias para ofrecer nuevas carreras técnicas que respondan a las necesidades del megapuerto que se inaugurará en noviembre próximo durante la cumbre de la PEC. Del mismo modo, hemos incrementado el presupuesto de las universidades públicas en un 48%, con lo cual alcanzamos las cifras de 6.968 millones de soles. Vamos por la educación y nada nos va a distraer en esa línea. Hermanas y hermanos, trabajemos unidos para asegurar que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes tengan las herramientas necesarias para desarrollarse, crecer y lograr sus sueños. Queridos estudiantes, esta escuela es para ustedes, utilicenla, utilicen sus recursos con responsabilidad, estudien con ahínco, con disciplina y con perseverancia, porque ustedes son hoy el presente y mañana son el futuro. Nosotros, sin distracción alguna, sin pereza alguna, seguiremos trabajando día con día, noche con noche para afianzar más colegios como este, para más niñas, más niños, más jóvenes y podamos dejarle la herencia de una mejor educación, de un mejor futuro y mañana más tarde, de este centro educativo o de los otros, podamos tener grandes funcionarios en el Estado que de acá, de estas aulas, puedan nacer nuevos líderes políticos que enfrenten frontalmente a la corrupción y tengamos una patria sana en esa lucha frontal que tanto daño hace, que es la corrupción. Que vivan los estudiantes y que vive el Perú. Muchas gracias.